Este pueblo tiene sabor Donde quiera mi pueblo dice con olcolony ¡Aquí está el sabor! ¡Y otro! ¡Tiene sabor! Esta tierra ¡Tiene sabor! Combe olcolony, urba y piña, muerto rico ¡Aquí está el sabor! ¡Tiene sabor! ¡Qué rico! ¡Aquí está el sabor! ¡Aquí está el sabor! ¡Qué rico! ¡Qué rico!